¡Hola! ¿Qué tal? Estamos acá en un nuevo video de Godday 22. Y estamos acá en un nuevo juego, o mejor dicho, no nuevo juego, mejor dicho, mapa de terror. Y esta vez se trata de Fear, un mapa de terror que descargué por ahí. Sinceramente no hay muy buenos mapas, al menos en la aplicación que descargué. Para descargar mapas no hay mapas muy destacables, pero quiero ver qué tal es este. No lo he probado, así que estoy probándolo con ustedes, así que vamos a ver qué tal, ¿de acuerdo? Vamos a ver las reglas. Reglas. Las reglas son... Este es un mapa para un solo jugador, no rompa bloques, no da trampas. Y este mapa contiene sonidos molestos, altos mejor dicho, o molestos, no sé, y Junkers. Juegarlo bajo su propio riesgo. Jugar. Ahí está. Fear. O mejor dicho, miedo. Esta es ya la advertencia de antes, que ya la hemos leído. Y bueno, acá dice como... Carga completa, dice. Uy, mira. No veo nada. Yeah, finalmente nosotros llegamos. Este es un auto. Wow, que auto más grandote. Uy. Hmm, tengo una extraña sensación ahora, dice. Eh... Pues, bueno. Uy, qué auto tengo... Bueno, es una camioneta. Pero bueno, igual sí. Siempre en estos mapas de derrota ponen esta cosa, esto de acá de lentitud. A ver... Eso. Un martillo. Hmm... Hay niña a Hulk y a... Oh, Farrow? Como que... Eso no entendí. Rompe la quinta ventana. Hay niña que a Hulk y a Marrow. ¿Cuál es la quinta ventana acá? Dice acá. El viejo Jack. Como... Como tú leas esto... Dice... Te veo, dice. Baby Monster. Villager. Y... Steve. Jeje. ¿Por qué me llamo Steve? Yo me llamo... Yo me llamo de otra manera. Jeje. Steve. Bueno. Parece que ahí vamos a quedar al final. Uy, vamos a entrar. Está cerrado, dice. No sé qué hago. Rompe la quinta ventana, dijo. Ahí está de acá. Ah, entramos. No entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué quiero entrar acá? Jeje. ¿Acaso quieres morir? Yo, si fuera este... Si yo, si yo fuera... Si yo fuera... Si yo estuviera acá en el video de la radio, yo me hubiera ido hace rato. El primer lugar ni hubiera venido. Jeje. Pero bueno. Así es... Así es este mapa. Uy. ¿Y esto? Riquitas, riquitas. A ver. Vamos por acá arriba, ¿de acuerdo? Subimos. ¿Qué es acá? ¿Y eso? Bueno. Seguramente habrán visto un pequeño corte. Pero es que lo que pasa es que... Justo en ese momento me llamaron y cuando me llama, pues se corta la grabación. Uff. Qué fregados los que llaman a veces, eh. Uy. Qué llave sota. Esta es la llave de... De... De la habitación, dice. Uy. Qué llave sota. ¿Es esto una llave o una llave inglesa? Esta es la llave... Esta es la habitación de la hermana. A ver. Nada por acá. Un clic acá. Interferencias. El tira sonido, qué feo. Cómo hice? Qué películas de...? Uy, ¿qué? ¿Qué pasa? Películas de, de asesinos, que hice? Pero qué me pasa. Seguro me murió, perro. Pero, pero qué fue eso? A ver, a ver... Otra vez, otra vez. Otro clic. Ya no se puede. Ah, espera, teníamos otro clic con esto. No hay nada. Uy, me bajaron vidas, me voy a morir Está cerrada esta cosa ¿Qué es eso? Esta es la habitación del hermano, dice Ay, no se puede abrir A ver, ¿con esto se puede abrir? Tampoco ¿Qué es esto? ¿Está cerrado? Bueno, vamos acá arriba ¿Está cerrado? A ver, ¿con eso? Tampoco Ay, me caigo Qué soniditos, ¿no? Qué soniditos No hay nada No hay nada Vamos a fijarnos en otra parte, a ver qué tal Uy, simplemente, ¿por qué viene solo, compañero? Hubiera venido con alguien al menos ¿Se cerró? ¿Por qué se necesita un feo? No puedes correr de esto El mal Está dentro tuyo, creo que dice Lo rompo esta porquería ¿Qué eres tú, amigo? ¡Era como te llamo! ¿Pero qué haces? ¿A ver si ya me voy a morir así? Si, 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 no sé cuántos asustos Si comienzas quitadas de vida No hay cura para acá Me voy a morir Pero, ay, ¿qué quieren que haga, cagón? Si me muevo Pero bueno, no tengo la llave Bueno, ahí está mi nombre Jeje, debí haberme puesto 422 Pero es que me quitan vida ¿Qué quieren que haga? Espero que ya me parezca ese fantasma O lo que sea que sea Uy, sinceramente Me están dando ya Ya más de fina esta cosa Más de fina ya me está dando Pensé que no me iba a morir Pero si me muero Por lo que parece No entrar, dice Ahí está la habitación Se agaché, sí Me está dando algo de miedo esta cosa Algo de mala espina me está dando ¿Qué es esto? Una Hawk Y este de no entrar ¿Y Hawk por ejemplo? ¿A qué me sirve? Entiendo A ver No, no sé nada de este mapa Así que si me pierdo No es mi culpa Así que puede que este gameplay dure algo Un poco largo O sea Voy a entrar, dice Y acá Ay Caracho Jeje No sé que hay que hablar Los juegos de terror Y esto que esto es Minecraft Uy ¿A qué es? Una Hawk ¿Esto para qué me sirve? Dijo que me sirvió al principio Pero ¿Debería ir a mi auto de nuevo? Creo que sí, ¿no? Voy rápidamente Entonces hay que aparezca esa bruja O fantasma O lo que sea Queda buena fuerza Y era esta cosa ¿Dónde tengo que ponerla? ¿Aca? ¿Aca no lo llevo? Creo que era por acá Que tenía que poner algo, ¿no? ¿Aca? Ah, Hawk Pero ¿En quién? ¿Ahora qué tengo que hacer? A ver Acá, esto pongo acá Lo que pongo acá Así No, no sale nada Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Se me cayó las llaves al desagüe ¿Acaso? ¿O qué? Necesito A Hawk y una cuerda, creo Algo así ¿Qué? No soy un experto en inglés Simplemente interpreto Solamente sé lo mínimo Ay, de maldición Tengo que entrar de nuevo, creo Me van a matar esa bruja de miércoles Ay, no llego Otra vez Ah, ya sé, ya sé Esta cosa Ya sé dónde tiene que estar Esta cosa tengo que entrarla acá Acá tengo que ponerla Ahí está Qué inteligente que soy A ver ¿A dónde tengo que ir? Acá abajo, maldito Qué miedo No, necesito una flashlight Dice Ahí, ¿dónde está eso? Acá estará Necesito una contraseña Para abrir esta cosa Maldición Todo acá necesito algo Y ahora Y ahora ¿Dónde tengo que ir? Vamos a regresar de nuevo entonces Debe estar ahí arriba Entonces esto La contraseña que necesito Vamos a ver Sube, sube, sube Uy, acaba de estar Lebro que está de ahí, ¿eh? A ver, yo no le voy a ir Hasta ahorita, hasta acá ¿Qué de acá? ¿Qué de? ¿Y eso? Ah, es para que tenga vida Uy Qué bonito, ¿no? ¿Qué está comiendo? Un niño, obviamente Acá no hay nada Vamos a pasar por acá Voy a ir a este otro lado Que no voy a ir hasta acá Sinceramente Qué mala espina Como digo Jeje Si yo tuviera Todo esto Si yo tuviera esto En el día de la radio Yo hubiera ido corriendo ¿Qué importa el auto? Lo que sea Corriendo me voy, ¿eh? Vamos a avanzar Vamos a subir arriba Esto no puede abrirlo todavía, ¿no? ¿Se puede entrar por acá? No, no puede entrar por ahí ¿Pero qué hay acá arriba Que no hay olvidado? Digo, creo que entra A todas las estaciones, ¿no? Ah, no, acá no Acá no he entrado nunca A ver, acá no hay nada ¿Qué es esto? Mira, dame vida ¿Y esto? ¿Qué hay que haga acá? No hay nada acá Pero, pero no hay nada ¿Qué es esto? A ver No puedo romper esto ¿Y qué puedo hacer acá? Acá debe haber algo En estas repisas Nada Uy, ¿qué tal la cuerda que necesito? Dice Soy Asusto, creo que dice Bueno Si aparece de repente Pues sí asustarás a cualquiera Ya sea Cualquiera se gusta Si aparece de repente Pero esto evita Un susto, susto no tal Mala espina si me das Este fantasma da mala espina Pero susto, susto Tampoco tanto A ver, esto acá Ahí Y esto es una contriseña Que necesito por ahí atrás ¿Qué, qué, qué, caballo? ¿O te parece al fantasma? Ni siquiera lo habí visto Rápido, rápido Rápido, rápido Hay que llegar rápido Una flashback Una linterna Ahora tengo que irse acá a la radio para tomar la batería, dicen Quizás ahorita parezca el fantasma Porque creo que está determinado que vaya acá a la radio Ahí está la batería ¿Puedo prenderse? Así, pero a la luz A ver Ah, pero tengo que tenerlo en la mano Ya A ver, si me lo quito Uy, si no se ve mucho Pero, uff, mal, este va a pasar algo largo, ¿no? ¿Qué es esto? Encontra una llave Este Se cuidadoso Como estás solo Maldición, te va a ser como Como Lennyman Quítate Maldición, acá muerto de una, entonces A ver, hay que encontrar una llave entonces Porque si no, estas cosas Estas cosas me, me, me Me, me Me tensan, por Dios Si no hay un fantasma Y tú Tienes que estar acá rápidamente buscando cosas Pues 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 me tensan No, no, vale No, 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 no No, no. No, 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 no. No, no. Ah, pero rápido, me va a matar por completo Acá no hay nada Pero Ay, carajo, es que No podía ir tan rápido, y además me va a andar parado que también Corro mucho más rápido que yo La llave, la llave no está, carajo No hay llave Cerro esta puerta para que no empiece tan rápido Creo que no puede abrirla Uy, uy, ahí te cierro, perro Te me voy a matar cuando salga Y acá no hay nada Ay, listo sea Ya, mátame, mátame Toma, toma, muere, muere, muere Ay, muerto A ver, acá, acá no hay nada creo, ¿no? Acá entré antes No, acá no hay nada Vamos por acá Vamos por acá, vamos por acá Entro acá y cierro No hay nada acá, tipo Vamos acá ¿Dónde está la llave, llavecito? ¿Dónde estás? Otra cosa es de buscar objetos en los juegos de terror Me tensan porque Me tensan, mejor dicho Porque, ya sabes, pues Tú estás buscando ahí todo tranquilito Y luego no te aparece por la espalda Y todo eso Lo bueno es que no está tan oscuro Entonces esa linterna Ahí está ese tipo Ahí esperando a que salga Porque está medio duñado, pero No hay nada, no hay nada No hay nada, maldición ¿Dónde te hay que ir acá? En este En este mapita A ver, vamos a ir acá ¡Uy! Déjame salir ¡Ay! Con cuidadito Con cuidadito Con cuidadito Ahí está todavía Está llegando a esa puerta ¡Llame! ¿Te voy a dar donde tengo que ir? Ja, 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 ja Ja, 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 ¿qué? Ya, ya, ya Me voy, me voy Me voy, me voy Me voy, me voy, está acá La puerta está por acá Creo que esta es la puerta principal Donde tengo que escaparme Eso de acá A ver ¿Qué es? Salí Salí, ¿no? Esto no es Por acá estamos ¡Llí, llí, llí! Ah, esta es la Esto es el hermano ¿Y para qué? ¿Para qué tengo que ir ahí? ¿Cuál es la razón? No entiendo A ver, voy a ir rápidamente ¿Para qué tengo que ir ahí? El habitación del hermano El habitación del hermano Pero, ¿pero qué? ¿Y esto? ¿Para qué necesito? ¿Y para qué necesito esta cosa ahora? A ver, este es para acá Uy, lo rompí Pero bueno Un shovel ¿Y para qué se va el shovel? Ah, tengo que cavar Uno de las tumbas Pero bueno Vamos a ir por allá Un chico uno de las tumbas Dice ¿Para qué voy a hacer eso? No entiendo Digo ¿Cuál es su razón? ¿Para hacer eso? Pero vamos a ir rápidamente Sí, creo que el fantasma dice Vamos, vamos Esta ¿Esto? ¿Ponedas? ¿Y ahí llora? ¿Y ahora? que me voy ¿qué es la que hago? ¿qué cosa tengo que hacer ahora? digo, acá tengo moneditas, pero ¿qué más? pero este mapa no lo he entendido ¡ataca, saca! literalmente pensé que iba a ser un poco más largo tener un final, pero bueno, puede que haya un final, pero no entiendo cuál es el final acá ¿qué es esto? ¿se puede subir por acá? no se puede subir por acá nada, no entiendo ya, saca lo vamos a dejar, de acuerdo así que, acá junto a este caldero, acá pues ya nos vamos despidiendo así que adiós y hasta la próxima bueno están viendo acá un nuevo video mejor dicho un pequeño estato del video porque salen una cosa una vez que terminé el video lo terminé de grabar pues me fui a youtube a ver que tal porque digo porque este nivel no tiene final me estaba preguntando así que fui y sabes que era lo que tenía que hacer miren miren van a ver que es lo que tenía que hacer vamos acá lo juntamos que caracho perfectito allá que está y listo ahí está todo eso era lo único que se tenía que hacer solamente se tenía que juntar todas las monedas en un solo pack y pues ahí está listo ya ganaste gracias por jugar contáctame comparte este mapa si lo disfrutaste también si tú quieres puedes chequear otros mapas míos nos vamos a hacer la próxima tal como yo voy a decir ahora porque uff era tan sencillo pero a la vez tan poco inti 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 ay como se dice tan poco explicado voy a decir ya esta cosa que hacer para conseguir el final era tan tan poco explicado no estaba bien explicado no sabía yo que hacer digo estaba ahí dando vueltas antes y no sabía que hacer digo simplemente dar vueltas y al final de cuentas solo tenía que juntar todas las monedas en un solo cuadrado y listo eso era lo único que tenía que hacer nada más nada más ah bueno como dijo este cartel de acá pues yo me voy despidiendo